Criaturas diminutas que podían expulsar uno de los venenos más tóxicos de la historia. Un auténtico monstruo emparentado con el velociraptor que aterrorizó la Tierra hace 128 años y una serpiente tan mortífera y escalofriante que podría ser un pariente lejano de la legendaria Titanoboa. Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir el verdadero terror que esconden estos animales prehistóricos venenosos que no tenías ni idea de que existían. Número 4 Sinornitosaurus Cuando creíamos conocer a la perfección todas las criaturas del Jurásico, nos encontramos con una venenosa sorpresa llamada Sinornitosaurus, una bestia que vivió hace aproximadamente 128 años y se ha identificado como un pariente cercano al temible velociraptor. Sin embargo, dejó de ser la velocidad su principal cualidad, lo era el veneno. Los investigadores de la Universidad de Kansas a cargo del descubrimiento se mostraron sorprendidos al comprender lo que habían hallado en China. Los restos fósiles de esta criatura marcan el primer registro de un reptil venenoso que, a su vez, está emparentado al linaje de las aves modernas. Este animal tenía el tamaño de un pavo. Vivía en los bosques del noroeste de la actual China. Al igual que las aves primitivas, estaba cubierto de plumas, pero algo diferenciaba enormemente de sus iguales. Ambos lados de la cara poseía dos cavidades especiales por las que las glándulas venenosas rociaban de veneno a sus colmillos superiores. Se estima que el veneno de esta criatura era mucho más tóxico que el de las serpientes más mortíferas de nuestros tiempos, y una pequeña dosis era suficiente para acabar con la vida de dinosaurios pequeños y todo tipo de aves. Esta sería la principal dieta de esta misteriosa criatura, que se había mantenido oculta de los ojos de la ciencia por mucho tiempo. No obstante, su descubrimiento supone un nuevo hito en la paleontología y un acercamiento hasta un pasado que todavía no hemos logrado dibujar por completo. Número 3. Conodonta. Pero si debemos hablar de criaturas venenosas, tal vez sea prudente acercarnos con cuidado hasta la legendaria Conodonta, uno de los primeros animales venenosos del planeta y cuyo origen proviene del mismísimo océano. Según investigaciones recientes, hace 500 millones de años la Conodonta habitaba los océanos. Su cuerpo diminuto, de apenas algunos milímetros, crecía en abundancia en las fosas marinas y tenían una extraordinaria capacidad para envenenar el agua y todas las criaturas, que tuviesen la desdicha de no advertir su presencia. De estos pequeños animales solo se han encontrado fósiles de sus dientes, aunque ha sido suficiente para que la ciencia lograse reconstruir esta forma de vida desconocida. Se estima que eran animales vertebrados sin mandíbula y apariencia de gusano. Su veneno lo inyectaban en sus víctimas a través de diminutas cuchillas que llevaban en toda su piel, las cuales eran un arma letal y efectiva contra cualquier presa. Lo más sorprendente de todo es que algunos análisis han descubierto que el veneno de los Conodontos estaba compuesto por tetrodotoxinas y neurotoxinas. Esta última sigue sin tener un antídoto desarrollado y para aquella fecha podían aniquilar a criaturas de gran tamaño con tan solo recibir una breve dosis de ese tóxico veneno. Sin duda, el Conodontos fue un ser temible e ignorado que apenas hemos comenzado a descubrir desde hace menos de dos décadas, y ya nos demuestra que el océano sigue plagado de secretos, enigmas y misterios. Número 2 Euchambersia mirabilis Aunque el Conodontos es un formidable competidor, la siguiente bestia de la lista es una de esas criaturas que nunca pasan desapercibidas después de conocerla. Su nombre es un poco complejo de pronunciar, Euchambersia mirabilis. Parece un trabalenguas muy elaborado, pero no te confundas. Si esta criatura viviese y nos cruzáramos en su camino, lo que menos podríamos hacer sería pronunciar su nombre. Esta criatura está considerada como uno de los primeros antepasados de los primeros mamíferos y uno de los pocos vertebrados venenosos de la era del Pérmico. Se estima que vivió hace 260 años y pertenecía a la familia de los reptiles. Habitó lo que hoy conocemos como Sudáfrica y según los registros fósiles, esta criatura pobló la Tierra mucho antes del nacimiento de las primeras serpientes e incluso de los primeros dinosaurios. Semejante hazaña no es poca cosa. Los fósiles analizados por los investigadores demostraron que esta criatura fue una de las primeras de la historia en tener las condiciones anatómicas necesarias para testar una mordedura venenosa y eliminar con ella a sus presas. Algunas estimaciones sugieren que la Euchambersia sobrepasaba los 50 centímetros de longitud, aproximadamente el tamaño promedio de un perro pequeño. Sin embargo, su mandíbula estaba repleta de glándulas venenosas que se conectaban directamente a cada uno de sus dientes, asegurando así una mordida letal y tóxica que sembró el terror entre las especies vivas de su tiempo. 1. La Ofis Crotaloides Hace cuatro millones de años, Grecia era muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. En el pasado, el peligro se encontraba en cada rincón y su nombre no era otro que la Ofis Crotaloide, la tenebrosa y mortal serpiente venenosa más grande que se haya encontrado jamás. Los restos fósiles de este reptil revelaron que sobrepasaba los 4 metros de largo y pesaba hasta 26 kilogramos. Estos números no se deben pasar por alto. Su peso triplica el de la mayoría de serpientes de este estilo. Además, su veneno estaba cargado de toxinas violentas que atacaban el sistema nervioso de su presa y les proporcionaba una muerte agónica y cruel. Sorprendentemente, a diferencia de la mayoría de los reptiles, sean estos venenosos o no, A La Ofis logró desarrollarse en un terreno con fuertes inviernos. Esta particularidad es prácticamente única. Muy pocas serpientes soportarían un hábitat semejante e indudablemente no hubiesen logrado sobrevivir por tanto tiempo contra semejante adversidad. Aún así, este peligroso y temible reptil gobernó esta región en el pasado. Su habilidad para cazar llegó a dismar a numerosas especies y se cree que exterminó a varias otras. En sus días fue un temible depredador y se le puede emparentar con la temible titanoboa, pues aunque entre ambas hay varios metros de diferencia, ambas llegaron a ser igual de terroríficas y letales. Hallazgos como estos nos demuestran que el ser humano está muy lejos de comprender el pasado y las diferentes criaturas que dominaron las diferentes regiones de nuestro planeta. El reino animal se nos sigue mostrando como un enorme conjunto de enigmas y misterios que siguen a la espera de ser resueltos. La ciencia se mantiene en la vanguardia, tratando de descifrar los secretos del ayer y cada día hacen un descubrimiento que lo cambia todo. Algunos de los más recientes resultan casi imposibles de creer, pero son un hecho real. Si te gustaría saber de qué hablamos, entonces será mejor que te pongas cómodo y te prepares para navegar a los rincones más inhóspitos de nuestro planeta. Allí encontraremos los misterios de la prehistoria y aquello que jamás había sido observado por el hombre. Hasta ahora. ¿Preparado para esta aventura? Entonces, aquí te van los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!